Adela Noriega, amor y dinero. Mucho dinero tuvo ambas cosas gracias a Luis Miguel. Aquí en el Muro de la Fama te decimos por qué y cada detalle. Bienvenidos. Adela Noriega se le conoce desde quinceañera. Fue un rotundo éxito en esa época y después su éxito fue escalando protagónico tras protagónico. Hizo bastantes telenovelas como la actriz principal, codiciada por la televisor a San Ángel y también por muchos, pero muchos hombres, entre ellos Luis Miguel, quien pidió que Adela Noriega estuviera presente y fuera la modelo de su video musical de una canción que estoy segura que conocen, que va así. Te voy a olvidar, palabra de honor. Y entonces en ese video sale Luis Miguel y cierran los ojos. Abre los ojos, ve al espejo y ¿a quién creen que ve? Adela Noriega. Luego en su libreta te voy a olvidar y ve la cara de Adela Noriega y la tacha. Y luego los recuerdos y está súper enamorado de ella, pero ya la va a olvidar. Bueno, después de ese video en donde se conocieron, resulta que ese amor no quedó solo en un video musical. Salió, salió de la pantalla, salió de las grabaciones, al parecer hubo tan buena química que empezó una relación de amor entre Adela y Luismi. Relación que suponemos sale en la serie de Luis Miguel, la de Netflix, temporada 1. En un capítulo, Luis Miguel le presenta una chica al personaje de Camila Sodi. Y le dice, hola, te la presento, ella es tal. Y entonces el personaje de Camila Sodi dice, sí, creo que la conozco porque mis empleadas domésticas ven sus telenovelas. O sea que se da a entender por esa época, por ese tiempo y todo lo relacionado a las telenovelas que esa actriz, la cual la representaron en la serie, pudo haber sido Adela Noriega. O sea que sí fue algo muy serio para Luismi. Se dice que también llegaron a vivir juntos hasta que esto se volvió un triángulo amoroso en donde Luismi terminó perdiendo. ¿Por qué? Porque apareció el expresidente, ya sabemos quién, Salinas de Gortari y obviamente pues ese expresidente tiene mucho más dinero, mucho más poder de poder hacer lo que sea con Adela y a ella le interesó más. ¡Ese viejito bigotón! O sea, tenía a Luismi a sus pies y le importó el viejito bigotón con dinero, expresidente y corrupto. No puedo creerlo. Pero bueno, cada quien sus decisiones no vamos a juzgar, ¿verdad? El punto aquí es que por el video de palabra de honor, ¿saben cuánto se le pagó a Adela Noriega en su momento? ¡80 mil dólares! O sea, en ese entonces, calculenles tres veces más de lo que valen ahorita. O sea, fue bastante, bastante dinero, pero tanto le gustaba a Luismi a Adela que no le importó y le pagó esa cantidad. ¿Te imaginas? Bueno, terminó la relación de Luismi y Adela. Adela eligió al expresidente con quien tuvo un hijo y desde entonces no se sabe mucho de ella. Desapareció de las cámaras como tal. Se decía que no vivía en México, pero ya la han visto por las calles de México. Así que dicen que tiene, pues, un buen departamento aquí en una buena zona de Ciudad de México. Y no se sabe si va a regresar a las telenovelas. ¿También es un rumor a voces? ¿A ti te gustaría ver a Adela de nuevo, ya grande, en una telenovela de Televisa? Yo creo que sería bastante polémico su regreso. ¿O tú qué opinas? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es Humor de la Fama. Yo soy Claudia B. Juan y nos vemos en otro video.